esta mujer que recibo a continuación sin duda alguna abre portales para permitirnos estar cerca de Dios el todopoderoso nos acompaña una mujer cargada de fe la pastora Marixa hola pastora hola mi amor Dios te bendiga gracias es un honor es un placer es una bendición compartir contigo verdad que sí para nosotros es más sabemos que usted ha sido una elegida y ya por muchos años ha estado de lleno con esta misión y buscar verdad fortalecer la fe de muchísima gente en esta ocasión tenemos una actividad que estamos pues dando a conocer me llama mucho la atención pastora cuéntame congreso el cielo es tu límite santo es un nombre que me dio el espíritu santo cuando oraba por el nombre del próximo congreso de este año y el señor me dijo ese el ese nombre me dijo el cielo es tu límite yo pasé varios meses chocada que yo no entendía honestamente no sabía que en qué cerraba la revelación de lo que Dios no quería dar este año y el cielo es tu límite el señor no está diciendo que no hay límites que no hay barrera que no hay frontera que no hay obstáculo que no hay nada que te impida a realizar tu sueño hacer la voluntad de Dios a lograr la meta el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra y otra otra definición que señor me dio también es que si el cielo es mi límite en la tierra no hay límites o sea que aquí todo es posible todas las puertas están abiertas es una palabra yo le digo finita ilimitada cuando yo te dice a ti mi amor el cielo es tu límite es que no hay imposible no hay nada que te pueda impedir no hay no hay no hay dinero no hay finanza no hay medios no hay nada no hay frontera no hay impedimentos no hay atajos no hay nada todo es posible que es bueno que viene este congreso porque hay muchas personas que se limitan en la vida que piensan que no van a haber realizado sus sueños que frente a lo que han vivido quizás en el pasado se encadenan y no se liberan y ha llegado el tiempo de la gente sentir que si se puede con Dios que todo es posible que no hay temores no hay ataduras pero si hay muchas personas como tú dices que están atadas están en un cautiverio de mental físico espiritual hay mujeres que que es que van a la iglesia pero tienen un manto de religiosidad tan grande que no la deja llegar tienen unas reglas unas unos prejuicios que la limitan y hay tantos límites que el hombre se pone y esos límites están en su mente y este congreso es para quitar todo eso para que podamos ser liberada de todos esos todas esas limitaciones todos esos impedimentos y eso no solamente mujer a ti hombre también a ti varón a los jóvenes a ti mujer que ha tenido sueño de que quiere ver realizado con tu familia con tus hijos con tu esposo hay sueño que tú quieres una casa y no puedes quiero viajar y no puedo todo eso se va a desmantelar se va a liberar imagínate si el cielo es mi límite todo lo puedo en cristo que me fortalece que todo todo para el que cree todo es posible todo es posible todo es posible sin duda alguna definitiva y sé que ese mensaje está llegando al corazón de muchísima gente y que necesitan verdad seguirse llenando de esa gracia de dios hoy tenemos un congreso hoy tenemos el primer día el primer la primera noche hagamos la invitación si mi amor este yo invito a todas las mujeres hombres jóvenes a este congreso vengan a la iglesia shalom calle padre prolongación padre las casas 145 es completamente gratis este mañana comenzamos ocho y media tenemos desayuno tenemos almuerzo y tenemos merienda así que no se lo pierdan no se queden en casa acompáñanos el cielo es tu límite pues mire yo soy una que voy a acompañar y me voy a llamar mi madre que también atrás de la jabón y que sea un propósito de algo bonito que recibir a través de ese camino que transitamos bueno vamos a ver muchos rompimientos amén así sé muchas gracias amada muchísimas gracias a usted como siempre un placer recibirla usted es una elegida por dios y qué bueno que él sigue haciendo su obra a través de usted amén seguimos con más con amor a dios no le cambia el ministerio internacional las valientes del reino te invita a su noveno congreso anual el cielo es tu límite con la profeta maritza ribera y las pastoras francia arias maritza domínguez y raquel amparo viernes dos y sábado tres de marzo iglesia cristiana shalom calle padre las casas ciento cuarenta y cinco en santiago para más información al ocho cero nueve siete dos cuatro cero tres cuarenta y tres cuatro siete seis trece cincuenta y seis noventa entrada libre noventa entrada libre